Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar enterado o bien informado de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias importantes de últimos momentos. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por delitos de conflicto en Ucrania. Consideran al jefe del Kremlin como sospechoso de la deportación ilegal de criaturas desde las zonas ocupadas a su país. También pidió la detención de María Loba Velova, comisionada para los derechos del niño del gobierno de Moscú. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por cometer delitos de conflicto debido a su participación en los secuestros de niños de Ucrania. El tribunal dijo en un comunicado que Putin es presuntamente responsable del delito de deportación ilegal de población y del traslado ilegal de población de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. También emitió una orden el viernes para el arresto de María, comisionada para los derechos del niño en la oficina del presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares. La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del delito de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania en la Federación Rusa en perjuicio de niños ucranianos. El fiscal de la CPI declaró este mes, tras una visita en Ucrania, que los presuntos secuestros de niños eran objeto de una investigación prioritaria. El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores delitos cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles delitos contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa. Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero Cube aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Vamos a arrancar la semana que viene con el encuentro entre Putin y Xi Jinping, ya confirmado. El día 20 van a mantener un almuerzo informal. El martes ya entrarán un poquito más en asuntos de negociaciones. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuál crees que podría ser la conversación central? Bueno, entendemos que Ucrania, evidentemente. Entendemos que también China va a intentar trasladar la insistencia de esos 12 puntos de negociaciones que propuso o que planteó en su momento. Pero bueno, ¿cómo ves que podría arrancar la semana que viene? Bueno, pues yo creo que se pone de manifiesto que China está jugando un papel muy relevante en el ámbito de las negociaciones o de la intermediación de conflictos. Entonces, esto no es nuevo porque en África ya ha jugado también ese papel y ya ha ejercido de mediador, de facilitador de acuerdos en África. Y salvando mucho las distancias, yo creo que también va a aspirar a jugar este papel de mediador del conflicto entre Ucrania y Rusia. Imagínense que por lo que sea estos 12 puntos salen adelante. Es muy difícil que estos 12 puntos salgan adelante puesto que ya Ucrania ya ha advertido que esto no tiene mucho futuro. Pero en principio, en principio, Xi Jinping, ya que se acerca a Europa, ya que se acerca a Rusia, pues en principio también iría a hablar con Zelensky, no sé si en persona, no lo creo, más bien sería por videoconferencia. Pero bueno, sería toda una sorpresa también agradable o, bueno, pues sería una buena noticia, en todo caso, que Xi Jinping fuera a visitar Kiev. Porque no es el mismo simbolismo detrás de la visita de Joe Biden, pero digamos que es un acercamiento de posturas que podría hacer más factible la paz. Por supuesto, China yo creo que es la más interesada en que este conflicto no se prolongue. Está sacando bastante beneficio de este conflicto, pero es la más interesada, primero, era la más interesada en que esto no surgiera, no explotar el conflicto, y segundo, es la más interesada en que esto acabe. Aparte, lógicamente, de Rusia y Ucrania, que están echando en esa picadora de carne, que es la guerra de Ucrania, pues están echando jóvenes y jóvenes ahí sin parar, ¿no? Pero el principal objetivo de China es el comercio. Pero esto no es nuevo, esto ya, uff, yo recuerdo diálogos o conversaciones con embajadores de distintos puntos del planeta y en distintos momentos de estos últimos 10-15 años y todos coincidían en lo mismo. Los chinos están interesados en el comercio, en el dinero. Nada más, no quieren ejercer influencia, no tanto como Estados Unidos, no tanto como Rusia, sino que ellos lo que quieren es dinero, dinero, dinero. Son comunistas, entonces, pues están interesados en el comercio y en el dinero. Y ese yo creo que es precisamente el punto clave del encuentro que van a tener Vladimir Putin y Xi Jinping. No tanto la cuestión de la guerra de Ucrania per se, sino, pues, esa guerra de Ucrania como un punto más en la agenda comercial, ¿no? Esa agenda bilateral comercial. Porque recordemos que desde el 4 de febrero del año 2022, es decir, 20 días antes del inicio de la guerra, bueno, pues firmaron un acuerdo de asociación estratégica muy potente. Vamos, que ni en los mejores momentos de la Guerra Fría, según sus palabras, habían alcanzado este acuerdo. Y principalmente, y también sin tabúes, sin temas tabúes, y por lo tanto también podían hablar de intercambio de armas, incluso de apoyo en materia de seguridad y defensa, pero principalmente, ya digo, el tema son los intercambios comerciales, pues la compra de productos energéticos, eso, por supuesto, está en la agenda, pero despejar, sobre todo, despejar del camino el obstáculo de la guerra de Ucrania. Porque esto realmente ha sido un obstáculo para China, ¿no? Ha aparecido, de repente, es obstáculo en el camino, en el camino de la nueva ruta de la seda, ¿no? Ellos tenían ese plan de la nueva ruta de la seda y, de repente, pues se les ha caído este árbol en medio del camino. Hay que removerlo lo antes posible. Ya llevan un año de retraso para removerlo lo antes posible, pero se entiende, China entiende, que eso es un gravísimo obstáculo, porque gran parte de esas rutas, o bastante de esas rutas, que van desde el este de China hasta el oeste de Europa, es decir, desde la costa del Pacífico hasta Madrid, hasta la costa del Atlántico, hasta Lisboa, si queremos, pues claro, pasan o bien por la Asia Central, por supuesto, pero también por Rusia. Y producto que venga de Rusia a Europa, pues tiene prohibida la entrada, ¿no? Es verdad que las sanciones, digamos, están muy centradas en ciertos productos, pero así, en términos generales, hay un rechazo prácticamente absoluto en las cancillerías europeas a todo lo que provenga de Rusia, aunque sean dibujos animados. Es decir, hay un rechazo generalizado, y se promueve un rechazo desde los líderes políticos, un rechazo generalizado a todo lo que provenga de Rusia, aunque sea cultural, un producto cultural, lo que sea, se está promoviendo esa rusofobia, efectivamente, ese rechazo a todo lo ruso. Eso es una semilla que se está sembrando ahora y que dará su fruto ahora, pero también durante unos cuantos años más. Entonces, a China tampoco le interesa, digamos, que exista ese tapón en este canal, en esta tubería, que conecta los productos chinos con el mercado europeo, y, por lo tanto, hay que desatascar esta situación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!